Muy buenas a todos señores y señores, bienvenidos a un nuevo video y bueno, como ultimo video del año decidí dejar esta partida de Fortnite Que jugué con yo vs los otros Saben que no soy muy bueno en Fortnite Y bueno, aca creo que me desempeñe bien Entre Antony y yo hicimos 9 kills Yo hice 6 y el 3 Y bueno, pasaron muchas cosas curiosas y graciosas en este video Asi que bueno, espero que lo disfruten y recuerde dejar su like y suscribirse Ok, hay un reto yo acá No marico, hay que matar gente en distintas localizaciones Entonces, pero huevo, es que no consigo Marico, no se que, esa vaina Marico, las localizaciones de... De la vaina de bailar, de prohibido bailar Que loco lo de carretes huevo, no huevo? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Entonces... No puede ser ¿Tienes mi escudo o no? No, huevo Tengo Epa, aquí atrás hay gente Marico, le metí Headshot ese bicho ¿Muerte uno o qué? Uy, tenia escadar papá Tenia escadar papá Tenia escadar papá Ese jollo creo que acá me han entrampado Acá lo que no tenemos bala de asalto huevo, nada Espera, entramparon Voy No se mataron No, no mataron Ay, ay, ay Mestalo, meste 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 O sea, hacerlo, hacerlo... No... Esto es una verdad eh Ellos viven atrás, entonces... Hay gente aqui... словarios No, nada es que va la... Y que salud iban en el momento muchos yo les dije que tú le ibas a sacar ahora, porque un Peña speakers... vais a hacer el DAW si, que tu muerte me he pensado, no, no si jodo, lo siento marisco, no me jodas que jodo? no pude subir una verguita y me quite 9 de vida por coma, como un marisco che es una mina asi no hay dual? si ve donde coño esta epa por aqui el circulo esta para atras si bueno pero hay que mi nombre se ve aqui jejejeje 2.40 2.40 ahi esta me anda le quito 35 dinamita por favor llega lejos no jodo esa mierda esta arriba ojo con el nipa donde esta el nipa donde esta el nipa? marico, bazooka, bazooka dote dote esta lanzando a bazooka no fallback marica, metete por el mundo no fallback no fallback no fallback no fallback creo que es uno solo, ah no, el otro ya le estan dando lo que le estan dando a nosotros si aqui aqui estan aqui estan aqui estan le quite 70 de escudo a uno mate uno no fallback franca se viene dando no tiene escudo le quita 14 no fallback no fallback porque me construyen en la cara marico el otro, 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 si estoy clara, estoy clara alla esta, aqui, 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 aqui buena, buena buena me me arrepio, rapi, 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 rapi parezco que no me hacen trompenese mucho por favor, 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 por favor tia que escudo, guau que mini hipopo que lo pones al santo uuuhu me pego andame esas caras me pego andame esas caras me pego andame esas caras milits, son tres escudos grandes, guau que hace falta es no hay explosivos, osea aqui estan oh mierda full, chicos venga ya, estan en 255 ya los vi, ya los vi, ya los vi la metis, la metis con el sniper pasado tengo saltaera, huevon tu me dices y le llegamos, osea yo tambien tengo a ver que no se, me va a cagasito jajaja ¿tienes lanzacovete? vendete pa'l punto mira que llegar legendario mira tambien tengo un lanzacovete de aqui ah bueno, ahora si se prende sos contigo? si, creo que me va a llegar la gargaza uuuhh, marisco, nada bueno, lo vi en cámara lenta, marisco ven porca reviemme no ven marico, reviemme que ya viene, huevon reviemme, 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 intenta reviemme que te aviso coño justamente me esta llamando maria no, ese bicho no viene todavía, no viene todavía no, no deje reviemme, no deje reviemme ah, bien, 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 bien toma, toma, toma esta aqui, esta aqui, esta aqui coño miser cúbrete, 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 cúbrete cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete, que no No me he curao, no me he curao Epa esta arriba, esta arriba, antori me expulso esta mierda ese dicho creo que no tiene el punto no esta no esta no esta aqui aqui se vino para aca dale antonio dale ahi esta ahi esta vamos buenisimo papas 6 kills mamaguevo esta mierda va para youtube suscríbete al canal